¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. El ya saben qué se ha convertido en mi mayor enemigo de la historia. Ya no tengo espacio en la lista de todo lo que nos ha quitado. No solo nos quitó el gusto de saludarnos. No solo nos quitó el freestyle durante mucho tiempo. Sino que ahora nos quitó la legendaria sonrisa de Atenea. Igualmente tuvimos rimas que van a hacer que valga la pena el regreso de la liga. Empezando con Teorema, soltando un bifazo a la bebida energética. Y lo están tratando como moda y no me importa. Quería que respondiera eso. Siguiendo con Acertijo, dando la bienvenida a la liga maestra. No soy germano, tengo gerundio. Lo siento, este barco nunca se confundió. Ya vi las otras tres FMS del mundo. Ya jugaron los niños, ahora juegan los adultos. Y hablando de bienvenidas, este fue el momento del debut oficial de Hawker a la FMS Chile. Junto a Ricto es mi favorito de esta temporada. Y si eres de los veteranos del canal, sabrás que le venimos haciendo el aguante desde hace mucho tiempo. Hawker hace que cada línea cuente. Su nivel de coherencia es gigante. Y cuenta con un léxico bastante amplio. Ahora, no quiero adelantarme a lo que va a suceder. Porque el principal reto de Hawker es pasar el nivel de las plazas al escenario. Y eso no siempre es posible. Lo que más quiero esta temporada es descubrir si tendremos a ese monstruo sobre el escenario más importante del circuito. Yo también. Bueno, en realidad, a todos mis compañeros. Te explicaron las nuevas reglas del juego. ¿Cuál? Que si se enfrentan conmigo es 3, 2, 1, 0. ¡Oh! Cachaste esa actitud de campeón. Trabajo mi desplante pa' que sea un punto a favor. ¿Ya? Pa' transmitir en formato televisión. Para llevarme el torneo desde la presentación. ¿Cómo? Aunque sinceramente no es lo mío. Pero el que no es valiente no cruza el río. Sume puntos como loco pa' buscar un desafío. Pero el hijo del jet y no siente frío. ¿Cómo? Perdido, pero sé encontrarme. ¿Sí? Distraído, pero aprendí a concentrarme. Cerrando los ojos pa' mostrarle al expectante. Que no es deporte espectáculo. Esto es deporte arte. Vine a cambiar las reglas del juego. Y no es que me sientan mejor. Pero siento que sí puedo. Que si me lo propongo nadie va a ponerme freno. Hasta la naturaleza quiso arreglarme el tablero. ¡Ay! Aunque ahora hay más cámaras. Pero siento el viento afuera de mi lámpara. Muchas gracias a los que confiaron en mí. Tarde años, pero por fin dominé el estado avatar. ¡Tiempo! ¡Bienvenido, Hawken! ¡Bienvenido, Hawken! ¡Bienvenido, Hawken! SZ también hizo su entrada oficial a la liga. Por otro lado, Nitro venía de un batallón en contra de Chuty. Así que esperaba muchísimo de ambos. Me pasó lo mismo con el Teorema Hawker. El debutante en contra de la veteranía del circuito. Quizás tenía las expectativas bastante altas. Pero en ninguna de las dos batallas. Pienso que se haya mostrado el verdadero potencial de los cuatro. Lo que sí se mostró es que los debutantes están al nivel de los experimentados. Niño, estás muy equivocado. Yo voy a ganarte y eso lo tengo certificado. Porque soy el Hawker de todos lados. En cambio tú la nueva versión. Teorema pelado. Te felicito. Se te ve bonito. ¿Cómo te dicen en la calle? ¿Ahora te dicen cocolizo? Te pongo morbo. Te pongo inteligencia. Te pongo resistencia. Te pongo constancia. Busquen las siete diferencias. Porque yo no me parezco a ti. Tú aprendiste en la calle y ganabas antes. ¿Y por qué nunca te vi? A mí nunca en la vida me comparís con los demás MC. Porque ellos quieren matarse. Yo quiero sobrevivir. SZ vence a Nitro después de una réplica. Y Hawker pierde con Teorema después de dos réplicas. Por lo que fue un enfrentamiento más que igualado. Tres, dos, uno, el micro me queda chico. ¿Cómo piensa que me ve a ganar solo este chico? Si sabe que no le pone a la pista porque tiene la velocidad. Pero en su vida le ha sabido poner Nitro. Yo nunca tuve el campeonato los tiempos cuando era chico. Es que ahí no daban copas por decir que a tu vieja yo le meto el pico. Llegué más tarde que eso. A mí me criticaban porque yo era rockero. Y qué importaba que lo fuera, qué importaba que lo fuera. Sigo siendo rockero, rapeando a mi manera. Yo desde hace tiempo que tengo una carrera. Y reviento todos los parques antes que la DM existiera. No me interesa. La revancha de Ricto contra Acertijo sí llegó a la epicidad que esperaba. Definitivamente tuvieron sus momentos de locura. Ricto reventó la temática de colores. Hay un patrón donde enlaza tres de manera perfecta. Haciendo un doble sentido. Además, no sé qué tan cierto sea. Pero al parecer en Chile se usa el color plomo en vez del color gris. Así que podríamos decir que juntó cuatro en una barra. Curiosamente, una de las rimas más letales que pocos entendieron. No salió de recto, sino que salió de acertijo. Atentos a esta joya. También puedo hacer la referencia por lo visto. Solo que el loco no entiende. Y ahora todos quieren aplaudir al ricto. Última. Tiro la filosofía igual que el año pasado. Que tiro lo mismo. Ahora te felicito, chico. Porque dejaste como Nietzsche. Sin trabajo, Cristo. Para dar un poco de contexto, si se dieron cuenta, esta temporada tenemos nuevos jueces. Y al decir nuevos jueces, automáticamente estamos diciendo que reemplazaron a uno que otro de los anteriores. Cristo Febril fue uno de los jueces con las decisiones más polémicas del año pasado en la liga. Y ya no está en esta temporada. Ahora, normalmente relacionamos a Nietzsche con la frase de Dios ha muerto. De esta forma, acertijo está haciendo un doble sentido para felicitar a Ricto por ser la causa de que Cristo Febril perdiera el trabajo. Por cierto, no se lo tomen tan en serio. Los minutos de parte de ambos estuvieron bastante buenos. Acertijo buscó atacarlo por el lado de desperdiciar oportunidades. De no ir al internacional y de estar a punto de retirarse. Ricto siguió con su juego de siempre mientras se defendía con respuestas. Lo del menor fue un desliz. Y ese trabajo no me hace infeliz. He ganado tres batallas afuera de este país. Ya nací, hay niños ratas que te quieren más a ti. Yo no lo entiendo. Que te tratan de profeta. Porque domina la A y domina la Z. Pero para salir por Chile y mojar la camiseta. Ricto es un cagón, lo digo con todas sus letras. No tiene pantalones, menos acciones, ni cojones, ni improvisaciones. Que te retira o no, pero después pagan valores. Hasta adulto ya te cargo de tus propias decisiones. Mi rap ya te amotina. Hoy día se aproxima la próxima víctima de esta anguila. No sé por qué me habla de Nietzsche. Lo mando pa'l nicho. Yo soy como Nacho, un guerrero de la rima. No sé si entiendes esta poesía. Porque yo disparo siempre con mi artillería. Soy como Calle 13, tú eres un mesías. Es normal que René descarte tu teoría. No sé si lo entiende. Porque te me critica como los giles. Yo trabajo, no salgo de Chile. A ti te mantiene mamá, los 30 eres como Skinner. Por eso yo no viajo. Creo que fue una batalla muy interesante que terminó con la victoria de Ricto. Y qué les digo. Estoy contento, feliz de poder arrancar de esta manera. Si recuerdan, la temporada pasada cerró con una tabla muy alejada de la realidad. Teorema no estuvo ni cerca de ser el campeón de la liga. No sé si va a cambiar, pero siento que esta composición de jueces valora no solo el ingenio, sino que todo lo que compone al freestyle. Ricto fue el MVP de la jornada. Así que es hora de festejar. No tanto por Ricto, sino por los jueces. La FMS Chile tuvo algunas jornadas desastrosas y nos centramos en el jueceo. Así que esta vez quiero decir que hicieron un gran trabajo en todos los enfrentamientos. Avancemos a la paliza, digo, a la batalla de Pepe Grillo contra el menor. El año pasado el menor arrasó con Pepe Grillo sin ningún tipo de piedad. Una de las mejores versiones que se han visto de este chico. Pues ahora se invirtieron los papeles. Pepe arrasó con el menor sin ningún tipo de piedad. Me preocupa este bajón tan drástico de nivel. El lado positivo es que de vez en cuando le salían sus workplace, por lo que el nivel debe seguir ahí. Simplemente tendrá que ajustarse a las siguientes jornadas. De Pepe Grillo ya lo he dicho cien mil veces. Y creo que puedo decir literal. Es de los mejores del mundo en cuanto a seguir el formato se refiere. No se le va un patrón, no deja nada vacío. Siempre tiene algo que decir. Mis respetos para este men. Este dice que yo no estoy a copar a entrar al enfrentamiento. Siendo que yo si rapeo le pongo hisapie. ¿Qué ritmo con sentimiento? En cambio tú no puedes porque solo te quedas en el intento. Él dice que es de los mejores de la liga. Pero siempre se trabaja en el round de doble tempo. Así que ¿cómo vas a ser el mejor si vos siempre te trabaja? Ya, 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 ya. Sé que no lo cacháis porque yo tengo el estilo como de un tarry. Ay, ay, que no cacháis. Quiero decir que esto es lo que me tiráis. Yo ni siquiera tengo la escrita. Parece un tema que tú no sacáis porque tú no compones. Bro, tú no compones, bro. Tus temas son fome, ¿no? Los míos son buenos, bro. Así que no hables de eso porque pone cara de desapercibido. Yo hago música. Tú haces ruido pa' que entiendas que hay una diferencia. ¿Qué no me sirve si vienes a hablarme solo de la calle y de la delincuencia? Esto es rap, es competencia. Esto es rap, es competencia. Y de qué te sirve hablar de pistola si no ha tenido una y no sabes sus consecuencias. ¿Hay matado a una persona? ¿O acaso vos sabís lo que es la calle andar con una pistola? Bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? Yo he tenido que dar gracias porque eso no ha de suceder. Última. Tú también deberías, pero tú no eres armado. En cambio, yo tengo en ti lo que suena porque la batería me la ha cambiado. Yo lo siento menor, pero yo sí vengo inyectado. Yo soy el profesor por el cabrón chico maleducado. ¡Bien! ¿Qué le pasa a Pepe Guillo, hermano? ¿Qué le pasa? Dos de los tres debutantes hicieron revancha sobre el formato. Básicamente por las exhibiciones de la season pasada. SZ ya se había enfrentado a Nitro y Joker ya se había enfrentado a Tom Crowley. La diferencia es que ahora es oficialmente y hay puntos en juego. Fue una buena batalla. Joker tiene mucho para aportarle a la liga. Y el nivel de rapeo de Tom Crowley siempre se disfruta. ¿Ven esta entrada con la que abre la réplica? Si quieres partir al tiro, Tom, dale nomás. Dale nomás. A lo maldito, a lo maldito. ¡Sup! Tom gana la batalla y la tabla queda de la siguiente manera. Siendo Ricto el actual puntero de la lista. No sé. Díganme si estoy exagerando, pero la liga chilena es muy especial para mí. Y quizás por eso tenía las expectativas más altas de lo normal. Digamos que yo esperaba un nivel que rozara las estrellas porque sé que lo pueden dar. Son buenísimos. Vamos, con la mitad de los que están aquí se puede armar una bomba atómica. Así que seguiré esperando esa explosión. Sé que tienen muchísimo más nivel del que dieron esta jornada y estoy ansioso por verlo. Con esto solo quedaría la FMS Argentina. Para completar la primera ronda de jornadas, siendo Perú la liga que actualmente cuenta con dos fechas. Que de paso, si no la han visto, los invito a ver el resumen épico de la jornada 2. Sin más, nos vemos en unos días con un videazo. Adiós.